Por unanimidad, el Pleno de la Diputación de Toledo condena la homofobia y los delitos de odio hacia el colectivo LGTBI. Nuestra provincia de Toledo no ha quedado al margen de este problema. Como caso más reciente, el pasado 4 de septiembre, durante las fiestas del municipio de Velada, un grupo agredió a Miguel Ángel Berraco tras llamarle maricón y no puedes tocarme que pierdes aceite. Mediante esta declaración institucional, los miembros de la Corporación de la Diputación de Toledo reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en consecuencia, con la diversidad sexual, así como de la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género, reconociendo los avances en este marco al tiempo que reiteramos nuestra firme determinación de avanzar en la superación de las barreras que aún perviven hoy en día. Condenamos cualquier tipo de agresión, incluyendo tanto la violencia física como la verbal, la humillación y el menosprecio hacia personas LGTBI en cualquier parte de nuestro país y, especialmente, de nuestra provincia. Una declaración institucional que han agradecido desde Bolo Bolo, Asociación LGTBI de Castilla-La Mancha. Es necesario que desde las instituciones se dé apoyo al colectivo para luchar contra esta lacra que tenemos actualmente que ha crecido. Últimamente decimos que el apoyo va creciendo, como claramente se está viendo tanto en instituciones como socialmente, todos los activos nos están apoyando. Pero los radicales, que cada vez son menos, son más radicales también. Se radicalizan ellos por ciertos discursos de odio que están llegando desde ciertas minorías que ellos se ven legitimados para hacer ciertos actos. Un manifiesto apoyado por los cuatro partidos con representación en la institución provincial, Izquierda Unida, Ciudadanos, PP y PSOE, que ha cerrado un pleno de la Diputación en el que también el Partido Popular ha solicitado la ejecución de la partida presupuestaria destinada a caminos rurales. En total hay en estos momentos 3 millones. Yo creo que se le podía sumar algo más del remanente de tesorería y es interesante porque hay muchos pueblos, como he dicho, afectados por danas, por tormentas y demás, que necesitan arreglar las vías rurales. Un millón más de remanente vendría muy bien, 4 millones de euros. Yo creo que podría haber un reparto entre los pueblos interesante para arreglar estas vías rurales. Unas subvenciones que se otorgarán en coordinación con el Gobierno de Castilla-La Mancha. Se había compartido por los distintos grupos políticos en la Diputación Provincial para que fuesen los propios municipios los que llevasen a cabo, en vez de la Junta de Comunidades, las actuaciones de reparación de caminos públicos. Entonces estamos esperando a que la Junta de Comunidades defina su actuación en caminos públicos para desde la Diputación Provincial de Toledo otorgar a los municipios los fondos y se pueda coordinar perfectamente la intervención en caminos públicos en todos los municipios de la provincia. El portavoz del Gobierno Provincial ha anunciado además la distribución por parte de la Diputación de los 10 millones de euros del Fondo de Gasto Corriente que este año destina a los municipios de la provincia de Toledo para atender sus necesidades. 10 millones de euros que podrán aplicar todos los municipios beneficiarios de la provincia de Toledo en función de criterios estrictamente objetivos basados en la población de estos municipios a, insisto, mantenimiento y refuerzo de sus servicios públicos a atender gastos extraordinarios de lucha contra la pandemia y a la puesta en marcha de medidas de estímulo económico local para la reactivación económica en cada uno de esos municipios. La cesión gratuita de uso del bien patrimonial Vivero de la Mancha al Ayuntamiento de Corral de Almaguer la aprobación inicial del reglamento de las instalaciones deportivas La Bastida y la del reglamento regulador de la Administración Electrónica de la Diputación Provincial de Toledo han sido otros de los asuntos que han ocupado el orden del día.